¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si corres todos los días durante media hora? Quedate hasta el final de este vídeo porque hoy aquí vamos a intentar quitarte esa duda. La Cleveland Clinic, un centro sanitario ubicado en Ohio, Estados Unidos, realizó un estudio que manifestó algunos beneficios no tan conocidos que tiene el correr durante 30 minutos por día. La investigación fue publicada por el Medical Daily y allí se explica que correr no solamente tiene beneficios para nuestras piernas, nuestro corazón y nuestros pulmones, sino que también tiene otros beneficios como por ejemplo controlar nuestros niveles de azúcar en sangre, combatir la osteoporosis y algunos más que veremos a continuación. Cerebro. Aumenta el flujo sanguíneo y con ello disminuyen los riesgos de sufrir infartos cerebrales o ACV, mejora la memoria, ataca el debilitamiento de la función cerebral con la edad y nos ayuda a protegernos contra el mal de Alzheimer. Piel. Correr mejora nuestra circulación, lo que hace que tengamos una piel más limpia y sana. Además, al salir por los poros en forma de vapor caliente, nuestro sudor ejerce un efecto de limpieza de estos conductos. Sangre. Ayuda a controlar nuestros niveles de azúcar. Además, ayuda a mejorar el colesterol bueno y reducir las grasas. Músculos. Mejora el aporte de oxígeno, lo cual permite que los músculos trabajen más y mejor. Además, posibilita que los músculos se adapten a más cargas de trabajo y esto va a hacer que las actividades comunes del día a día sean más fáciles de realizar por una persona que corre regularmente. Páncreas. Como ya dijimos, mejora nuestro control de azúcar en sangre, por lo que el páncreas debe segregar menos insulina, es decir, trabaja menos. Esto disminuye el estrés en este noble órgano. Además, bajan los riesgos de sufrir diabetes tipo 2. Pulmones. Corriendo de forma regular los fortalecemos y los hacemos más eficientes y con esto ayudamos a disminuir su trabajo. Y un buen funcionamiento de estos órganos, además, ayuda a reducir la fatiga crónica. Es decir, vamos a cansarnos mucho menos en nuestro día a día. Peso corporal. Esto no es nada nuevo, pero hay que decirlo, al correr quemamos calorías y esto nos ayuda a mantener un peso saludable. Relaciones sexuales. En los hombres disminuye el riesgo de disfunción eréctil y en las mujeres mejora el deseo sexual. Huesos y articulaciones. Contrariamente a lo que muchos creen, los repetidos impactos que hacemos al correr tienen efectos beneficiosos para nuestros huesos. Como todo, lo que no se usa se atrofia y a su vez lo que más se exige se pone a tono de las circunstancias. Sí, nuestro cuerpo es sabio y por eso es bueno darle una dosis sostenida, constante, de tole tole diario. Pero esto no es todo. Correr también ayuda a combatir la osteoporosis y reducir el riesgo de padecer fracturas de cadera. Y además, colabora con el control de la artritis. Ánimo. Cuando corremos, nuestro organismo segrega endorfinas, hormonas que nos provocan sensación de bienestar. Por esto, el deporte combate la depresión, mejora la autoestima y sube nuestro estado de ánimo. Ansiedad y estrés. Correr también libera hormonas como la serotonina, la dopamina y la norepinefrina, que nos ayudan a luchar contra las tensiones y el estrés. Sueño. Ayuda a conciliar el descanso y favorece el sueño REM. Energía. Las endorfinas que liberamos al correr también nos dan energía más duradera. Y es por eso que normalmente una persona que corre con regularidad encara de otra forma su día a día. Además, correr a diario tiene otros beneficios. Según una investigación realizada por la Universidad Monash de Australia, las personas que corren regularmente aumentan la producción de cartílago en comparación con aquellas que son sedentarias. De esta forma, se protegen los cartílagos de la artritis. Por otro lado, un estudio hecho por la Universidad de Gothenburgo, en Suecia, descubrió que las personas que sufren de migrañas disminuyeron sus dolores después de una rutina de correr durante 40 minutos, 3 días por semana, durante 3 meses. Además, una investigación hecha por la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, concluyó que correr es el mayor estimulante para el cerebro, por encima de otros estímulos. En ese estudio, comparando diferentes tipos de estímulos, se notó que correr fue el único que aumentó de forma notoria las funciones cognitivas. ¿Todavía te quedan dudas de los beneficios que aporta la práctica regular de deportes para nuestra salud física y mental? ¿O tal vez alguien de tu entorno, de tu familia, de tu grupo de amigos, no lo entiende así y todavía no hace deportes? Por favor, pasales este vídeo para que comiencen a hacerlo ya y cambien su estilo de vida.